Chupa Chiquititas Siempre Chiquititas Chiqui Chiquititas Es mi corazón Chupa Chupa Chon Venite que soy este gran día Chiquititas Y el aspe que soy el nuevo día Chiquititas De nuevo muy juntos Chupa Chupa Chon Dame una A Chupa Chá Dame una E Chupa Ché Dame una I Chupa Chí Chupa Chiquititas Desde adentro, desde acá te estoy llamando otra vez Estando juntos nos miramos, todo empieza otra vez Extrañaba tu mirada y tu risa alborotada la alegría Chiquititas Y la magia que me daba Chupa Chupa Chiquititas Siempre Chiquititas Chiqui Chiquititas En mi corazón Chupa Chupa Chon Venite que soy este gran día Chiquititas Y el aspe que soy el nuevo día Chiquititas De nuevo muy juntos Chupa Chupa Chon Dame una A Chupa Chá Dame una E Chupa Ché Dame una I Chupa Chí Chupa Chiquititas Chiquititas En tu corazón Chupa Chon Chiquititas Dice Terminé pronto Así que ya de tiempo a la escuela Hay que esconder rápido a Zafo Sí, vamos Barbie, 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 para Por favor, no me cortes más el rostro Moja, yo no puedo volver a ser tu amiga Yo no quiero que seas mi amiga Yo te quiero Y estoy seguro que a vos te pasa lo mismo No puede ser que estemos separados Sí que puede ser Vos estás saliendo con Delfina Pero yo no quiero salir con ella Yo te quiero a vos, ¿entendés? Hola Hola Barbie Hola mi amor ¿Cómo estás? ¿Así vas a ir al colegio? ¿Te gusta cómo estoy? Sí, sí, estás distinta Sí, la verdad que me hizo re bien ir a esa fiesta Yo estaba cansada de estar en la cama, deprimida Y bueno, ahora que nos arreglamos Pensé en venir a buscarte y vamos a algún lado, ¿vale? Delfina, tenemos que ir al colegio No podemos salir Bueno, pero nos podemos rapear No, 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 yo no quiero hacer eso Ay, pero si el día está re lindo Además, hace un montón que no salimos No, no, Delfi, no No quiero salir ¿Qué pasa? Que estoy mal No me quedes No, 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 no Está bien, Delfi Ay, sabía que me vas a decir que sí Vale, vamos Bye Este té está dulce A mí me gusta amargo Sí, señora, acá estoy ¿Qué quería? Chillo, salga inmediatamente y entre como corresponde Pero usted no me mandó llamar, ¿eh? Salga y golpee la puerta antes de entrar ¿Quién es? Pero, ¿cómo? Soy yo, señora Chillo ¿Qué va a ser? Pase ¿Vio que se puede? Sí ¿Vio que puede golpear y esperar? ¿Que le den permiso? ¿Para qué quería verme, señora? Para decirle que a partir de hoy Voy a ser muy exigente con los modales de los chicos Y los suyos también, para dar el ejemplo Ah, para eso quiere hablar conmigo usted Sí Bueno, ahora puede retirarse Y ojo, golpee siempre antes de entrar Sí, golpear siempre Y espere el permiso para todo Permiso Ya como Ay, me olvidé Hola Ah, doctor Perea Estaba por llamarlo Quería saber qué novedades había del juicio de adopción Ah, consiguió adelantar la audiencia Hoy es uno de mis mejores días Y usted, doctor, es un excelente profesional Hasta pronto Ay, fraga ¿Cómo vas a sufrir? Qué placer Le gané, le gané, le gané, le gané Y en el verano nos podemos ir unos días afuera, dale ¿Pero tu mamá qué dice? Nada Mosca, yo ya hablé con ella Y le parece bárbaro que nos vayamos los tres juntos ¿Y te va a llevar de vacaciones conmigo? Sí Mosca, mi mamá últimamente te adora Y yo también ¿Estás feliz? Sí ¿Me querés? ¿Y por qué no me lo decís? Dale, decime que me querés Te quiero Tengo como toda mi alma Ay, soy tan feliz ¿Quién es? ¿De quién vas? Soy yo, sí, señora Me da permiso para pasarte tan amable Sí, pase Tan es, tan es ¿Qué le hacía falta, señora? Hablar de Lucía, Ronia y Yago Mire, yo los voy a encontrar Les juro que los voy a encontrar Se los voy a traer y usted Los voy a poder matar con su propia mano Les juro ¿Qué dice, hombre? No diga esas cosas Yo no quiero hacerle daño a esas criaturas Solo quiero reeducarlos Y si en unas horas No tengo por lo menos a uno de ellos Para comenzar el tratamiento ¿Qué me va a pasar? Que usted será Lisa y llanamente Despedido ¿Entendió? Cristalino, señora Bien Con permiso Alejandro, por favor ¿Y yo cómo hago para encontrar Si se me escurren, si me esconden por todos lados Todos los pibes? ¿Cómo? Ya sé Ya lo tengo Ya, ya Tucho Hola, Tuchito Querido Sí, sí, yo ¿Cómo andás? Me hace falta Vos y tu auto Los cuerpos irregulares son re difíciles ¿Viste, Mica? Sí, yo no entiendo nada Yo tampoco ¡Ay, ya me duele! A vos no sola que me serviste Tomáte la Pero quédate, usted es un bruto Vaya a ser descarado Que la revinto, fuera ¡Fuera! 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 ¡Fuera, la voz! ¡Se duele a la voz! ¡No, por favor! ¡Yo te hago algo! ¡Lo voy a matar! ¡No, lo voy a matar! ¡Le voy a hacer algo peor! ¿Sabes qué? ¡Lo voy a llevar con la señorita Martín! ¡No! ¡Tucho! ¡Me avalto! ¡Tucho! Mi amor, te extraño tanto Yo te extraño más ¿Cómo te tratan? Como si estuviera en la cárcel, qué sé yo Bien, bien, mi amor, me tratan bien, no sé ¿Tenés frío a la noche? A veces un poco ¿La comida qué tal es pasable? Los jueves está bastante bien Escúchame, ¿el guardia? Mi amor, una pregunta por verme, María Te juro que no te puedo contestar Perdóname, perdóname, perdóname Estoy mal, perdóname Mi amor, tratá de tener paciencia Sé fuerte, vas a ver que todo va a salir bien, te lo prometo No entiendo, no entiendo cómo haces para estar tan entero No lo entiendo Miro el anillo Pienso en vos Y lo pongo a mí Disculpen, perdóname, perdóname Pero obedeció a que hay un problema con el tema de la adopción Martirio Torres adelantó la primera audiencia No entiendo eso, aunque nos puede perjudicar Ah, Belén, no se da cuenta que Con su esposo en esta situación El juez no le va a dar la tenencia de los chicos Eso no puede ser, eso es injusto No es injusto eso No me puedo tranquilizar No me puedo tranquilizar, doctor Usted sí o sí le tiene que conseguir la libertad al hijo Sí Hola Ah, sí, un momentito, por favor Permiso Yo cualquier cosita la llamo Cualquier novedad Sí, por favor Gracias, doctor Sí Hace lo posible No puedo, Alejo, no puedo Tené paciencia, mi amor, si no me desespero Señora, se terminó el horario de visitas Va a tener que retirarse No Señora, no me obligue a tomar otras medidas No, no quiero que me separen más de vos, por favor, Alejo No la toques, yo la voy a llevar, yo la voy a llevar No me quiero ir, por favor Me quiero quedar conmigo Señora ¿Ese tipo es de lo peor? Mica ¿Qué pasa? ¿Podemos hablar? Ya te dije que no Pero, Micaela, ¿hasta cuándo me vas a esquivar? Yo no te esquivo, no tenemos nada que decirnos ¿Vamos al cuarto? Esperá, Micaela ¡Ah, Guise, me duele! Eh, perdóname, perdóname Bueno, bueno, no fue para tanto No me mires así, Micaela No te me acerques más ¿Pero qué pasa, Micaela? Pasa que me das miedo ¿Pero qué estás diciendo? Cada día te parecís más a tu papá No se escucha nada ¿Qué haces acá? ¿Querés que te reeduque? ¡Suélteme! Solamente quería saber cómo le está tratando a Ronia Lo estoy tratando bien Y lo estoy cambiando tanto Que cuando te lo devuelva No lo vas a reconocer ¿Qué le estás haciendo a mi comandante? Déjeme salir ¿Querés que te suelte? Bien, te voy a soltar Una vez que te haya reeducado ¿De qué habla? Que te voy a convertir en el modelo De todos los niños del hogar ¿Pero modelo de qué? Modelo de lo que se puede lograr Con una buena educación Ronia, vos sos el más maleducado El más rebelde El más desobediente Angurriento Y no sé si me olvido algo Sí, que puedo ser peor todavía ¿Por qué no me suelta? ¿Me tiene miedo? Ay, criaturita, criaturita No te equivoques No te equivoques Ya vas a ver Cuando termine con vos Vas a ser otro ¿Qué quiere decir? Que te voy a convertir En un auténtico love inglés ¿Qué diferencia hay con los loro de acá? Un caballetito inglés ¿Qué diferencia hay con los caballos de acá? Melén Vos nos enseñaste a Seguir siempre la voz del corazón Pero esta vez no puedo Entonces te pasa lo mismo que a mí Barbie No nos callemos más Mosca, si de verdad me querés Déjame en paz No te das cuenta que vos y yo nunca vamos a poder estar juntos ¿Por qué? ¿Porque no sentí nada por mí? No Porque yo no quiero lastimar a nadie A mí me estás lastimando, Barbie ¿Qué? Yo no cuento ¿Y yo? ¿Qué pasa con vos? Que siento que te quiero Eso pasa Barbie, Barbie ¿Te animaste a decirlo? Sí Pero lo nuestro es imposible Mosca ¿Puedo pasar? Pero claro, hijo Pasa, no necesitas pedir permiso Entra, entra ¿Qué es esa cara que traes? Ven, siéntate cerca mío ahí Déjame adivinar Ya sé Te has peleado con Mica No, no, no es eso Pero entonces ¿Yos habéis reconciliado? ¿Por qué esa cara? Dímelo Soy yo ¿Qué quieres decir, Guille? Saberio ¿Vos pensás que Puedo llegar a ser tan violento como Saberio, no quiero ser como mi papá Hijo No tienes que pensar eso Tú eres una persona maravillosa, Guille Sí Pero a veces tengo miedo De hacer alguna locura De perder la cabeza Dame esa mano No vas a hacer ninguna locura Ni vas a perder la cabeza ¿Sabes qué? Tú eres joven Eres fuerte Y tienes toda una vida por delante En eso tienes que pensar Sabes todo lo que te queda por hacer todavía a tu edad Piensa en eso Y te sentirás mucho mejor Tú no eres así Guille ¿Estás acá? Ah, sí ¿Y te puedes retirar a tu cuarto, por favor? Saberio y yo tenemos que hablar Eh, hijo Sí Fuerza, eh ¿Qué se le ofrece, señora? A mí nada Pero como soy una persona de sentimientos tan nobles He venido a darle una noticia para que no lo tome desprevenido ¿Y qué noticia es esa? Que en muy poco tiempo Usted se va a tener que retirar de este hogar ¿Qué quiere decir? Que ya falta poco para la audiencia de adopción Mejor Así Belén puede ponerla de patitas en la calle Qué equivocado está, Saberio Belén va a perder ese juicio Y el que va a quedar de patitas en la calle Es usted Hasta luego Vamos, Alejo Levanta el ánimo Que no puedo más, Gerardo No puedo más Ya no puedo más Viene Belén a visitarme y me quiebro No puedo estar delante de Sol que lloro No puedo más Llega un momento que no puedo ir más Bueno, está bien, hay que tener esperanza Vos me dijiste a mí eso O no Ya vas a salir de acá No sé si voy a salir, Gerardo ¿Quién te dice que voy a salir? ¿Qué pasa si salgo un culpable y me quedo acá toda la vida? ¿Y si salgo y es tarde qué hago? Está, está, está Le estoy fallando a Belén, Gerardo No puedo más No puedo estar más No puedo no tener ¿Quién es la vida? Y decí que ayer llegó el guardia Que si no, ¿sabés qué? A esta hora se va a tocar el alarma Mirá, flaco, no quiero pelear con vos Cortála, Dogo Dejate de molestar, ¿eh? Los señoritos se molestan Si, qué bacana Vamos, Dogo Terminá el trabajo de ayer Está parado Venía, te mato Te venía, te mato Pará, pará Venía, cará ¿A quién ibas a matar vos? ¿Eh? Pará, Dios Vos sos el nuevo, ¿no? Mirá vos qué bien Recién llegaron ya trayendo líos Yo te tengo dinero No me mires con esa cara de tarado Sacate ese gorrito Te voy a matar Te voy a matar Morales, vení ¿Qué pasa? Llevaste los días a la celda Y esta noche no se ¿Qué pasa? Gerardo Vos te venís conmigo ¿A dónde? Ahora le vas a explicar Al director del penal No Entiéndalo, doctor Maciel Alejo está pasando por una situación muy difícil Y yo no quiero angustiarlo más Mire, si realmente hay problemas con el tema de la adopción Prefiero no hablarlos delante de mi esposo Gracias Sí, 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 por supuesto Nos hablamos Hasta luego Yago, ¿qué pasa? Bueno, yo quería hablarte Decime Yo... No, no tiene importancia Después te cuento No sabés lo que necesitaba ese beso ¿En serio? Sí Belén ¿Pasa algo? No, ¿por qué? No sé Me pareció que estabas preocupada ¿Te puedo ayudar en algo? No, ya, que es tranquilo Belén ¿Pero usted qué pretende? ¿Que me maten y no me defienda? ¿Por qué no llamó a uno de los guardias? ¿No entiende que no se puede pelear con los otros reclusos? Ah Le pido mil disculpas y le prometo que no va a volver a ocurrir Sí, de eso estoy totalmente seguro ¿Por qué lo dice? Usted es de la celda 74, ¿no? Sí ¿Qué pasa? Me informaron que está por llegar una orden de traslado ¿A dónde me van a llevar? Al penal de Santa Cruz Mi amor Por fin me llamaste, Barra Te extrañaba mucho ¿Cómo? ¿Una sorpresa? ¿En serio? Esta noche en la casita del árbol Cuando la luna ilumine de lleno Ay, mi amor, no entiendo nada, pero es muy romántico ¿Y cómo la vas a hacer llegar? Bueno Bueno, está bien, no te enojes, no te pregunto más nada Bueno, te mando un beso Te amo ¿Qué haces? ¿Qué haces vos, nena? La única que habla por teléfono en este lugar es la señorita Martirio Nadie más ¿Sabe qué? Me tiene podrida Usted se aprovecha porque somos chicos ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a llamar a Barra, Estados Unidos, para que venga y me pegue? ¿Eso vas a hacer? Sí, sí, voy a hacer eso ¿Qué voy a hacer eso? Vení para acá ¡Ay, qué haces! ¡Calmáme! ¡Cállame! Estás loca, no me puedes dejar acá Yo hago lo que quiero, nena ¿Sabés qué? Tarde o temprano se van a dar cuenta que falto yo Antes de eso puede pasar muchísimo tiempo, ¿sabés? Pero tengo algo muy importante que hacer esta noche Lo único que vos tenés que hacer esta noche es contar los murciélagos que hay acá adentro ¡No! ¡No, si yo estoy en hecho y no! ¡Sí, yo! ¡No! ¡Perfecto! Ah, listo, ya me vistió de payasito Ahora me deja ir, por favor No, porque ahora empieza el tratamiento Ahora empieza lo mejor ¿Qué? No me va a que me va a poner uno de esos sombreritos que usó usted ¿Qué tienen de malo mis sombreritos? Eh, nada No, eh, ¿de qué estábamos hablando? Que ahora comienza la lección Te voy a enseñar los buenos modales en la mesa Ah, eso ya lo intentaron y no funcionó Sí, pero no lo intenté yo Igual Bien Te voy a convertir, Ronia, en el mejor comensal de todo el hogar ¿Qué digo del hogar? Del país Bueno, señora, ¿no se le estará yendo un cacho a la mano? Señorita No digas cacho, queda feo Bien, Ronia ¿Sabés por qué se usan tres juegos de cubiertos? Y por si se me pierda alguno Hace unos días que estoy muy mal conmigo mismo No sé bien qué me pasa Lo único que sé es que No quiero terminar siendo una persona violenta como mi papá Espero que todo lo que me enseñó Belén Me sirva para cambiar mis cosas malas y ser mejor Guillén, ¿no la viste azafó? No, no la vi, Cata Hoy la tengo que encontrar rápido Antes que la agarre martirio ¿Qué pasa, hijo? Ando buscando a la tortuga, azafó y no aparece por ningún lado No, hijo, pero aquí no está Raro Ya la buscamos por todos lados y no aparece ¿Seguro que no la viste? Seguro, hijo, no la vi ¿Sabes? Estás triste No, hijo, no No, estoy un poco cansado nada más No está por aquí tu tortugala Ve a buscarla que así yo puedo dormir un poco, ¿eh? Bueno, pero si yo la encuentro te aviso, abuelito Oye, oye, ven, ven, ven Ven aquí Un abrazo Chao Ay, cómo cuesta vivir Qué cansado que estoy Matías, Matías, espera Bueno, yo quería pedirte Mira, yo no tenía por qué pegarte Para ti la cabeza Ya, perdón Está bien, no te das problema No, sí, sí, sí que me hago problema Mica no me quiere ni ver Ay, Parni, ¿no la viste a Pato? No, yo también la estoy buscando hace rato ¿Qué raro? ¿Dónde estará? No sé Hola, chicas Belén ¿Qué haces acá? ¿No lo vieron a Yago? ¿Por qué? ¿Le pasó algo? No, pero vino a mi casa a decirme algo y después se frenó ¿No lo vieron? No, la verdad que no Belén, justo ibé a buscarte ¿Qué pasa? Es Averio, está arrimada, tenés que ir a verlo, rápido Esperá, Belén Ay, espero que no la vea martirio ¿Qué te pasa? Tengo que hablar con Belén Lo fue a ver a Saveria, pero contanos qué te pasa Mi papá llamó de la cárcel Y pasó algo re feo Toma Colócate la servilleta Señora, ¿hasta cuándo me va a tener con esto? Colócate la servilleta ¿Esta? Dame eso Pero porque esta es mi servilleta, la de usted es aquella Esta es tu servilleta, pero jamás se coloca en el cuello Siempre se coloca sobre las piernas, vamos Ay, señora, qué complicada que es usted, ¿eh? Vamos, come Sí, pero bueno, antes de eso No puede mirar para otra parte Cuando yo estoy comiendo y alguien me mira, me pongo muy nervioso Vamos, vamos, vamos ¿Come? Bueno, está bien, si usted lo dice No No, por acá Así No Jamás Antes de beber hay que limpiarse la boca Ah, bueno No Con la manga no Con la servilleta Ah, bueno Así Ay, Dios mío Creo que en dirección tengo el código de urbanismo y buenas costumbres Ah, ese es el segundo plato, ¿no? No, querido Ay, Dios santo Estás agotando los restos que me quedaban Con paciencia Pero... Ay, Dios mío ¿Qué es esta criatura? Es el sapo La tortuguita de los más chiquitos Suéltela ¿Ah, sí? ¿Querés que la suelte? Muy bien ¿Vas a ver cómo la suelto? ¡No! ¿Alguna vez viste una tortuga voladora? ¡Si no la suelta! ¿Si no la suelto qué? Si no la suelto la voy a denunciar a la Sociedad Protectora de Animales Y si no le voy a contar todo al secretario No me gustan nada los niñitos que me amenazan con hacer denuncias Bueno, entonces deje a la tortuga Está bien Ya mismo se la voy a entregar a Chillo Moscosos Yo les voy a enseñar A todos ustedes ¿Qué haces, tío, el sapo? ¿Qué haces vos acá? Ya se va a dar cuenta ¡Ataque! ¡Vamos! ¡Ataque! ¡Ataque! ¡Dale la tortuga! ¡Dale la tortuga! ¡Ataque! 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 ¡Dale la tortuga! ¡Ataque! ¡Ataque! ¡Catadonia! ¡Comando Rebelde de la Acción! ¡Bien, enanos! A partir de ahora ¡Son miembros honoríficos del Comando Rebelde! ¡Esta! ¡Ataque! ¡Ataque! ¡Criaturas! ¿Andás diciendo por ahí que no tenés ganas de vivir? ¿Qué son esas pavadas, padrino? Yo te prohíbo que hables así Yo te necesito Vos, yo, todos tenemos que ser fuertes y estar unidos No podés bajar los brazos, padrino ¡Yo te necesito! Hija, tú y los pequeños sois todos muy jóvenes Tenéis toda una vida por delante Y está muy bien que así sea, pero yo estoy viejo Estoy muy cansado No, no quiero que hables más así, prométemelo ¡Pero, hija, compréndeme! ¡Prométeme! ¡No! ¡No te puedo comprender! ¡No! No entiendo No entiendo Vos Prométemelo, padrino Bueno Si te hace daño está bien No voy a hablar más de esto Pero nadie puede cambiar lo que siento Busquenlos y encuentrenlos, deben estar por acá Es genial, pero está bien, está bien ¿Qué hace usted? ¿No le tengo prohibida la entrada a este hogar? No me importa Usted no va a salirse con la suya No va a poder sacarme a los chicos Mis chicos Porque hace bastante que son míos Y eso quedará demostrado el día del juicio Los chicos no son de nadie Y haga lo que haga Nunca van a ser suyos ¿Cómo puede ser que Pato no aparezca por ningún lado? Ya no sé por dónde buscar Bueno, Mica, sigamos buscándola Ay, mirá si le pasó algo No, no, quedate tranquila Que en algún lado tiene que estar ¿A dónde vamos? ¿Qué hacemos con esto? No, querido, no, no, no Después me tiran todos los papelitos en el piso No se come esto ahora, vamos Vía, vía Portarse bien, chiquitas, ¿eh? A ver si les pasa lo que a Pato Que la tengo bien guardadita ¡Ajúdenme! Ya casi debe ser la hora que me dijo Borre, yo sigo acá encerrada ¡Pato! ¿Pato ya está acá? ¡Chicas! ¡Chicas, yo estoy acá! ¡Chicas! ¿Dónde me encontraron? Escuchamos a Shello decir que estabas encerrada ¡Sentimos una bestia! ¡Dale, Mica, pulate! ¿Qué pasa? ¡Qué barro, me tiró una sorpresa! ¡Dale, dale! ¡Aquesto de amor, dale! ¡Aquesto de amor, dale! ¿Mi amor? ¡Belen! ¡Belen, no deje que mi papá se lo alce! ¡Ven, por favor! ¿Qué pasó? ¡Belen, no voy a trasladar! ¡Por favor, no deje! ¿Cómo que lo vas a trasladar? ¡No, Belén, no quiero! ¡Vos hay, no voy a verlo! ¡Yo quiero, yo quiero ir con vos, Belén! ¡Por favor, no deje! ¿Sí? ¡Papá! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! No sé, yo no puedo creer todavía Pero es que pasa que el doctor Maciel Encontró documentos que estaban firmados por Horacio O sea que fue el estafador El estafador era él, ¿no? Yo soy inocente Yo nunca lo diré, yo sé Pero... ¿Pero qué? No sé, no te iban a trasladar Sí, lo que pasa que eso fue una equivocación Me iban a trasladar otra persona, otro recluso Yo no sé quién es Me dijeron a mí, no tengo idea Pero yo estoy libre, mi amor O sea que nunca más vas a ir a la cárcel Nunca más, mi amor Nunca más voy a la cárcel Bueno, perdón Yo me acordé que tengo que hacer mucha tarea para mañana, sí o sí ¡Ah, días! Sí, sí, en serio Bueno, yo voy a alegrías hasta que se cierren ¿Está? ¿Está? ¡Chau! ¡Chau! Los quiero A los dos ¿Qué pensás? Nada, que... Todo esto fue tan... Tan rápido y... Y tan loco que... Al final nunca tuvimos nuestra noche de bodas Sí, es cierto Es cierto Bueno, pero eso se puede remediar Que me harás preparado, mi amor Asomate afuera, mi amor ¿Me buscabas? Pero no volviste No aguanté un segundo más sin verte Ay, te quiero tanto Te llamo Sé que mentías Te diste vuelta Dejándome Quise escaparme Borrar mi pena Pero aún te quiero Casi grité Te siento Te siento Pero estoy sola Miro la calle Buscándote En cada charco De la vereda Veo tus ojos Mirándome Mirándome Te quiero y me duele Recuerdo y me duele Tus besos me duele Me lleno de adiós Adiós Nunca más Adiós 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 Te fuiste Tal vez Tal vez Estás con otra Estás con otra Diciéndole Aquellas cosas Que me decías Las mismas Las mismas cosas Que yo escuché Te quiero y me duele 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 Me lleno de adiós Adiós Nunca más Adiós Te quiero y me duele Recuerdo y me duele Recuerdo y me duele Recuerdo y me duele Te quiero y me duele Tus besos me duele Me lleno de adiós 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 Nunca más Adiós 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 Es nuestra primera noche de bodas y quiero que sea especial especial como vos que le pones magia a todo lo que haces Te amo 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 Te amo